Puedes hacer este tipo de cosas ¿Vale? ¿Qué tal compañero? Vamos a darle caña con esta Seraphine Y vamos a aprender combos, cositas y cosas curiosas que seguramente nunca te has planteado Y lo vas a ver en este vídeo con este campeón Empezamos con la pasiva presencia escénica Y tiene dos partes Primero está eco y luego armonía Eco es cada vez que hacemos tres habilidades luego se repite Es decir que yo ahora mismo debajo de la barra de maná de Seraphine Yo uso una habilidad y tengo un 1 Luego vuelvo a utilizar la habilidad y tengo un 2 Y cuando tengo la barrita en morado significa que mi siguiente habilidad voy a duplicarlo Voy a tirarlo dos veces ¿Vale? Dependiendo de la habilidad va a interactuar entre ella Haciendo muy importante para el kit de habilidades de Seraphine Que lo vamos a ir viendo a lo largo del vídeo Pero antes tienes que saber una cosa muy importante Y es que si tienes algún aliado cercano Fíjate en el aliado ¿Vale? Tiene como una esfera ¿Vale? Si la esfera no está, que ahora mismo no está Cuando yo uso una habilidad no va a pasar absolutamente nada Pero si estoy cerca de su esfera Que sale ahí su animación Cuando yo hago una habilidad se me sale una cosa cerca Que se mueve alrededor mía Y también la del aliado Cada vez que hagas una habilidad esto se aumenta Hasta llegar a 3 stack ¿Vale? Ahora 2 y ahora 3 Como he tirado 4 habilidades lo máximo que puedo hacer son 3 stack Entonces sería 1, 2 y 3 ¿Vale? ¿Y para qué sirve esas cosas? Pues muy fácil Yo ahora mismo tengo un stack Y fíjate en mi rango de ataque básico Pues cuando yo pego con el stack Independientemente que acierte o no Yo le voy a pegar esos stacks Si te fijas hace 7777 ¿Vale? Le ha pegado 4 veces Porque tanto yo como mi aliado tiene esos stacks Pues esos stacks se llaman notas Esas notas van a influir en el rango de ataque básico de Seraphine Fíjate yo ahora mismo tengo este rango Pero desde esta parte no puedo pegar Solamente pegaría desde aquí ¿Vale? Si yo en las notas la voy aumentando Fíjate el rango Ya no estoy en el límite Puedo pegar desde aquí Y todas las notas pegan al enemigo Esto es muy importante para fase de líneas Tenerlo cargado Para luego hacer un ataque básico desde tu casa Y pegarle bastante Primera habilidad Nota alta Y hacemos un círculo ¿Ves? Que hacemos un área de un círculo Le pegamos al enemigo Esta habilidad tiene un rango bastante alto Y simplemente es esto Tú lo tiras Y ya está Haces daño Pero Cuanta menos vida tenga el enemigo Más daño vas a hacer Entonces cuando llegas al 25% de la vida del enemigo Esta habilidad va a ser el máximo daño posible Y esto hace muchísimo destrozo Y tú dirás ¿Y cómo aciertas esto? Para asegurarlo Ahora irás viendo cositas que vas a entender Cómo puedes hacer el máximo daño Y en el mejor momento Segunda habilidad Sonido envolvente Y nos otorga un escudo Y a los aliados cercano Y aparte una velocidad de movimiento ¿Vale? Si te fijas debajo de Serafine Sale la animación del buffo de velocidad de ataque Y cuando yo lo hago También le sale al aliado ¿Vale? Entonces este aura Nos da Cuando la activamos Quien está ahí Esa velocidad de movimiento Y Si Serafine tiene un escudo Es decir Imagínate que tienes una Hanna cerca Y Hanna pone un escudo Serafine Pues Serafine puede curar ¿Vale? Puede hacer esto que estoy haciendo ahora Que es curar Si tú tiras la segunda habilidad Solamente te da un escudo ¿Vale? Te da un escudo Y no hace absolutamente nada Entonces al activarlo Le damos a un aliado También le damos el escudo Y el buffo de velocidad de movimiento ¿Qué pasa? Que cuando Serafine tiene algún tipo de escudo Que puede ser por un escudo de Orianna Puede ser un escudo de Hanna Etcétera O Lulu Lo que sea Pues vamos a curar a los aliados ¿Vale? Y como Serafine se pone un escudo Y con la pasiva volvemos a reutilizar la habilidad Sin necesidad de escudo aliado Puedes curar a tus aliados ¿Vale? Entonces esto es muy importante Si lo que necesitas es curación en área Tercera habilidad Climas musical Con esta habilidad Vamos a tirar una skillshot hacia adelante Y vas a poder Ralentizar a los enemigos ¿Vale? Esta habilidad cuenta de tres partes Si no tiene ningún tipo de control de masas De stun ni nada Esta habilidad potencia los controles de masas del enemigo ¿Vale? Es decir Si este enemigo no tiene nada Cuando acierta esta habilidad Va a estar reducido Va a estar ralentizado Si esta habilidad le pega a un campeón Que está ralentizado Lo va a inmovilizar ¿Vale? Inmovilizado Pero si esta habilidad cuando está inmovilizado El enemigo pega Lo va a aturdir Por ejemplo haciendo esto Inmovilizado Y aturdido Lo he ralentizado con la definitiva Luego le ha dado una vez Lo ha inmovilizado Y luego lo he vuelto a tirar con la pasiva Y lo he aturdido Entonces con serafim Puedes inmovilizar Estunear Y ralentizar Esto es muy importante Por ejemplo Contra un enfrentamiento Contra Master G Que los ralentizamientos No le afectan Pero si Inmovilizaciones Y aturdimientos Y ese tipo de cosas Entonces Esto lo necesitas saber La tercera habilidad Como tal Es una habilidad muy fácil de aplicar Y con la definitiva también Pero Es que Con la tercera Y la primera habilidad Como puedes ver Es muy fácil de aplicar la primera Y como ya le has hecho El daño de la tercera Tener menos del 50% de la vida O Tener menos vida Lo que hace es que la primera Hagas más daño Eso es muy interesante Y ahora vamos Con la definitiva Beast Que los hechiza A los enemigos Y cuando se trata de hechizar Significa que los enamoras Van dirigido Hacia Serafim Se mueven hacia ella Pero no pueden atacar Simplemente se mueven hacia ella Pero como están ralentizados Pues se mueven más lento Si yo aplico A cualquier enemigo Lo muevo hacia mí Y si lo tiro hacia un aliado También funciona Pero ¿Cómo funciona? Es diferente No le vas a hacer nada al aliado Simplemente que La definitiva Sigue aumentando el rango ¿Vale? Esto terminaría ahí Pero ha aumentado un poquito Entonces Con esto puedes hacer cosas como esta Te puedes quedar aquí Y si tú aliados Y coordinas Puedes hacer Este tipo de cosas ¿Vale? Tú entiendes Lo que puedes hacer Es decir Que tanto los aliados Como los enemigos Se repiten Y puedes Amplificar Esta definitiva Hasta donde Se pueda ¿Vale? Entonces Cuando vayas a zonas de dragón Y ese tipo de cosas No necesitas asomarte La carita Simplemente Con tener aliados Cercanos Tú puedes tirar una definitiva Para llegar al objetivo O sea que tú puedes acertar esta habilidad En tus aliados Para que siga amplificándose Y ya has visto El combo que tiene ella Que es muy bueno Con la tercera habilidad Cuando se aplica Y otra cosa muy importante Que tienes que saber De la definitiva Y es que no activa la pasiva Fíjate Sigo teniendo una marca Solamente la pasiva Es Con las Con las habilidades básicas De serafín Primera Segunda Y tercera ¿Vale? Solamente se aplica Entonces Los combos de serafín Como ya has podido ver Es Definitiva 3 1 Definitiva 3 Y 1 ¿Vale? Se queda aturdido Y le acabo de hacer 611 de daño Y tampoco es que tenga Muchos ítems A un campeón que tiene 100 de armadura mágica ¿No? Entonces Tienes que saber esto Para el tema de serafín Luego Tema de segunda habilidad Es muy importante Y jugar muchísimo Con tu pasiva Para generar El 3 El 1 Y luego hacer Los ataques básicos Y como tienes Bastante rango No necesitas Acercarte muchísimo Y cuando tengas Las 3 cargas De tu pasiva Siempre puedes hacer El ataque básico Y no antes Ahora mismo tengo Un rango cortito Rango asequible Pero cuando Vengo a tirar Mis habilidades Lo puedo tirar Y le pego Desde una distancia Más segura Y encima Muchísimo mejor Entonces Serafín es Uno de estos campeones Que necesitan Crear los momentos Cargando sus habilidades La pasiva ¿Vale? La cargas Y una vez que la tienes cargada Cuando vas a hacer Un tradeo corto Le pegas Y le haces un cebollazo Que lo dejas fino Así que abajo En los comentarios Te doy una buena actualizada Para que le des fuego Desde ya Y nos vemos En la greta En el embocado En el embocado En el embocado